Y consiguió dictamen la ley Blas en diputados y es algo que marca un antes y un después, un camino de mucha lucha que solamente Soledad Lassiar en su vida lo va a ir transcurriendo, viviendo y a partir de allí cada seis, como ella dice, recordando a Blas, pero también que la muerte de Blas se termina convirtiendo de alguna manera en poder ayudar a otras personas que no pasen por lo mismo que ha pasado él y por lo mismo que transita a su familia. Soledad Lassiar está en línea. Soledad Lassiar, el placer de saludarte. Ale García Crisanega, acá, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, consiguió dictamen en diputados la ley Blas y que la gente comprenda, ¿no? Estabas trabajando hace tiempo en esto y es un paso más. Sí, desde la sentencia que empezamos a trabajar. Garry, por suerte, me escuchó, la necesidad de que me parecía que hacía falta que las penas sean más severas en cuanto a todo lo que era alterar alguna escena y, bueno, se trabajó, se trabajó y, gracias a Dios, ayer tuvo dictamen, que es un gran paso porque, bueno, hay consenso en mayoría, entonces, digamos, lo que queda después es ir al recinto. Es la diputada Gabriela Brower de Conin, quien acompañó y presentó este proyecto en Diputados, hay que decirlo también, y para que la gente entienda, incorporar la ley Blas permite modificar, o sea, el bloque está de acuerdo a la Cámara de Diputados en considerar una modificación en el Código Penal para que aquel funcionario que altere una escena del crimen como ocurrió en el caso de Blas sea condenado y se cumplan todas las de la ley y esta tipificación, corregime Soledad si estoy equivocada, sea considerada algo que hasta el momento de alguna manera, no recuerdo si fue juzgado o no esto alguna vez. Sí, el tema es que no había una tipificación especial, entonces, da lo mismo que el arma la plante yo o la plante la policía y la verdad que no es así, Dios, la persona que le tiene que cuidar a la que le paga el sueldo a toda una provincia a la que se la elige para que honre el nombre de una institución, que termine plantando un arma para salvarse de algún mal hecho que haya realizado, o sea, es algo grave. Exacto. Yo creo que todas las personas que estuvieron esa noche estén todos libres, es una locura. Repito, digo, a mí no me interesa que estén años en la cárcel ni a mí me sana absolutamente nada, pero sí creo que para la institución policial es importante que sus miembros sepan que no sale gratis a hacer las cosas mal. Así es. Creo que de eso se trata, de intentar prevenir que las hagan, ¿no? O sea, a mí no me interesa, y agravando las penas, creo que podemos lograr eso, que antes de hacer, piensen. A partir de aquí, la Cámara aprueba, tuvo este dictamen en la Cámara de Diputados, ahora este proyecto pasa a la otra instancia que hablamos ya de lo que es senadores. No, ahora tiene que entrar al recinto. Al recinto, gracias. Ahí está. Para poder ser debatido. Exactamente. Pasa al recinto. Esto es el dictamen en lo que es las comisiones, más precisamente. Exacto. Pero bueno, viste que cuando uno logra el dictamen es como un gran triunfo. Total. Porque los diputados le dieron el ok para que entre y no perder el tiempo, digamos. Y la verdad que fue por amplia mayoría, digamos, todos entendieron que, digamos, a ver, el gobierno actual quiere empoderar a las fuerzas, que a mí no me parece mal, a mí me parece bien. Pero creo que en ese empoderamiento tiene que tener claro cualquier fuerza de seguridad que está para cuidarnos. Y que si no hacen eso, las penas tienen que ser severas. Y creo que desde ese lado, tanto Patricia Burrich como los aceptores, yo he tenido mucho diálogo porque es difícil que entiendan que esto no es en contra de la policía, sino en pos de que la policía esté mejor. Exacto. Que esté capacitada. ¿Cuál es el camino que buscamos? Esto no es una venganza, muy por el contrario. O sea, para mí, yo quiero que mi hija la cuide la policía. No quiero tener una seguridad privada, digamos, porque la policía no me las puede cuidar. Entonces lo que buscamos es eso. Y creo que lograr que el buen policía siente el respaldo de que puede denunciar a alguien que esté adentro y que hace las cosas mal, que sepa que tiene que hacer las cosas bien porque si no se puede comer 12 años adentro, creo que puede ayudar a prevenir. Yo no quiero que terminen haciendo, o sea, ojalá ninguno tenga que cumplir 12 años porque ninguno más se le ocurra hacer lo que hicieron con Blas. Creo que es una realidad que no fue un hecho aislado. Totalmente, y Sole, somos testigos del trabajo que venís haciendo y convertir este dolor en ese amor para con otros, ¿no? Porque al fin y al cabo está este paso que es tan importante y como vos bien decís, no es una venganza ni nada, al contrario, que la policía esté capacitada y romper de alguna manera con tanta impunidad, con tantas actuaciones erróneas y con tantas intenciones de tapar muchas veces como pasó en el caso de Blas. Bueno, vamos a seguirlo de cerca. Hago un paralelismo breve con respecto al tema seguridad del paciente que tiene que ver también con la situación de Blas en ese momento con la institución sanitaria que lo atendió. ¿Cambió en algo en ese momento? Recuerdo la pena para lo que era el encargado, la persona que estaba al frente, que lo recibe y no lo dejan ingresar a los amigos. Hasta el momento eso no se ha modificado nada, la responsabilidad plena de la institución. No, era muy difícil llegar a una responsabilidad de la institución y la verdad que lo que podía yo hacer es un juicio civil, algo que a mí no me interesa, o sea, honestamente no me interesa. Yo como siempre digo, yo quiero que las cosas cambien. No me interesa que tengan que pagar económicamente algún daño. Bueno, la persona que no lo recibió en la clínica y que lo ayudó a subir al auto se declaró culpable, hubo un juicio abreviado. La verdad que no tengo ningún resentimiento con esta persona. Las otras dos personas que hicieron la misión de auxilio nunca jamás se comunicaron conmigo. No te digo que tengo pobres de ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque le negaron la atención. Lo que sí puedo decir como positivo y que me he enterado que hay sanatorios hoy, no precisamente la conca, pero hay sanatorios hoy que atienden a cualquier persona que llegue. Y creo que también eso lo logró Blas, lo digo como mamá orgullosa de decir que no haya, siempre digo que no haya otro Blas, y es lo que siempre pedí. Que atiendan a la persona y después se vea quién se paga, ¿no? A quién paga, si tiene obra social, si no tiene, si hay que derivarlo. Pero el primer auxilio no se lo puede negar a nadie. Lo primero es salvar la vida, exactamente, o intentar todo para hacerlo. Y sé que hay clínicas, y puedo decir con nombre de pedido, como el cardiológico en el que me han contado casos en los que se han salvado vidas de personas. Y la verdad que, bueno, lo cuento orgullosa, porque mi hijo de donde está sigue logrando cosas que antes no ocurrían. Uno diría que la muerte de Blas no haya sido en vano y que realmente ustedes también como familia han impulsado mucho y viene a traer muchos cambios que lo necesitamos todos. Sole, felicitaciones por este andar día a día con la fuerza que solamente vos sabés que todos los días sacás y que, por supuesto, no deja de ser un impacto sumamente positivo para toda la sociedad. Así que este abrazo para vos y para toda tu familia y avanzar, ¿no?, en seguir qué va a pasar luego en Diputados. No, yo quiero que sepan que el abrazo, las felicitaciones para todos, para ustedes, para la gente que acompaña. Digo, este logro no es mío, solo no hubiese logrado nada. Así que creo que estas felicitaciones para toda una sociedad que quiere que las cosas cambien y que estén mejor. Así es. No considero que sea un logro mío ni tampoco un logro de Gaby. Digo, por suerte se pudo hacer, por suerte se comprometieron, pero, digo, si la gente no hubiese acompañado y no hubiese puesto presión y no hubiésemos tenido distintos nexos como para llegar a los políticos a que nos escuchen, lo hubiese sido imposible y eso no lo hice yo sola. Así que, gracias a ustedes. Es entre todos. Te mando un gran abrazo, Solé. Gracias por atendernos. Soledad Lasiar, la mamá de Blas Correas, que ya logró el dictamen en Diputados, la ley Blas para la modificación del Código Penal.